El concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial 2024 se sustenta normativamente en las disposiciones establecidas en la ley de reforma magisterial, la ley 29.944 y su reglamento aprobado por el decreto supremo 004.2013-ED, así como la resolución viceministerial 037.2024-INEDU y sus modificatorias, la cual aprueba la norma técnica que establece los requisitos, criterios y procedimientos técnicos para la organización, implementación y ejecución del mencionado concurso. La convocatoria al concurso público de ingreso se realiza cada dos años, sin embargo, según lo previsto en la vigésimo segunda disposición complementaria de la ley de reforma magisterial, durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2022 se autorizó la convocatoria anual del concurso. Por ello, la última convocatoria anual fue en el 2022 y este año, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de reforma magisterial, se ha convocado al concurso público después de dos años. Entre los aspectos que debemos de destacar de este concurso público es que el mismo tiene como finalidad garantizar el nombramiento de profesores calificados, cuya labor contribuye a mejorar el servicio educativo. A la fecha hay más de 250 mil profesionales inscritos a este concurso y se ofertará un promedio de 50 mil plazas. Otro aspecto relevante es que el concurso público de ingreso consta de dos etapas, la etapa nacional y la etapa descentralizada. En relación a la etapa nacional, cabe señalar que está a cargo del Ministerio de Educación. En esta etapa se aplica la prueba nacional, la misma que se caracteriza por ser clasificatoria, es decir, únicamente los postulantes que superen los puntajes mínimos establecidos en la norma técnica, podrán pasar a la siguiente etapa del concurso que se ha denominado etapa descentralizada, la cual se encuentra a cargo del Comité de Evaluación. Asimismo, una novedad en el concurso de este año es que se ha previsto una actividad denominada determinación de ganadores por acto público a nivel de UGEL-ODRE, la misma que se encuentra a cargo de los comités de adjudicación. Entonces, en el presente concurso se tiene como actores principales encargados de su ejecución o implementación a los siguientes, al Ministerio de Educación, a través principalmente de la Dirección de Evaluación Docente y de la Dirección General de Desarrollo Docente, a las Unidades de Gestión Educativa Local, UGEL, a las Direcciones Regionales de Educación, DRE, y a los gobiernos regionales. No solo sus titulares, sino otras oficinas como Recursos Humanos y las oficinas de asesoría jurídica. Otro actor principal de este concurso es el Comité de Evaluación, tanto los que se conforman a nivel de instituciones educativas como los que se conforman a nivel de UGEL. Otro actor principal es el Comité de Adjudicación, de la UGEL y de la DRE, además de los postulantes. Otro actor principal que participa durante todo el desarrollo del concurso es el Comité de Vigilancia. Dicho comité está conformado por las DRE, por periodos anuales, y este se conforma con los siguientes integrantes. Es un representante de la DRE, quien lo preside, un representante del MINEDU, y dos representantes del Consejo Participativo Regional de Educación, el COPARE. La función principal de este comité es la de cautelar la transparencia de los procesos y el cumplimiento de las normas para la ejecución de las evaluaciones, como es el caso del presente concurso. Para ello podrán solicitar el apoyo de ciertas entidades gubernamentales, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, entre otras de la sociedad civil, cuando lo considere pertinente. Bien, entonces, ahora que ya conocemos los principales actores del concurso, procederemos a presentar la línea de tiempo en la que podrán visualizar las actividades más importantes del concurso, mes a mes, desde el inicio con su convocatoria, hasta su finalización con la emisión de la resolución de nombramiento. Entonces, como primera actividad, tenemos que el 4 de abril de este año se ha publicado la resolución viceministerial 037-2024, que aprueba no solo la norma técnica que regula este concurso, sino también convoca al concurso y aprueba su cronograma de actividades. La siguiente actividad ha sido la publicación de la relación preliminar de plazas puestas a concurso. Las plazas que se han considerado para este año son plazas de instituciones educativas públicas de gestión directa, de gestión privada por convenio y fiscalizadas, de programas y del cargo de profesor de innovación pedagógica. Como podrán advertir, a diferencia del concurso anterior, se han considerado las plazas de instituciones públicas fiscalizadas, de programas y del cargo de profesor de innovación pedagógica. Acto seguido, se ha llevado a cabo el proceso de inscripción al concurso. Como es de su conocimiento, este proceso es voluntario y gratuito. Se realizó a través del aplicativo dispuesto por la DIET en el portal institucional del Minedo. Esta actividad inicialmente estuvo prevista hasta el 29 de abril del 2024. Sin embargo, mediante la resolución viceministerial 049-2024-Minedo, el cronograma de actividades ha sido modificado, incorporando la actividad de inscripción excepcional de postulantes al concurso durante el periodo del 3 al 7 de mayo del 2024. Por tanto, a la fecha, esta actividad ha culminado. Sin embargo, debemos conocer algunos aspectos sobre este proceso de inscripción. Y es que dentro de este proceso, los postulantes han tenido la posibilidad de registrar y actualizar sus datos personales. También han tenido la posibilidad de seleccionar el grupo de inscripción, es decir, la modalidad educativa, el nivel, ciclo, programa y o área de especialidad cuando corresponda. También han podido seleccionar la sede para rendir la prueba nacional, además de la región UGEL-ODRE, para ser evaluado en la etapa descentralizada y nombrarse. Sobre este último punto, es importante destacar que, a diferencia del concurso anterior, los postulantes solo han tenido la posibilidad de registrar la región UGEL-ODRE para ser evaluados en la etapa descentralizada y nombrarse, más no han seleccionado plazas, ya que esta selección se realizará en otra actividad del concurso. Para este proceso de inscripción, los postulantes también han tenido que considerar que cumplen con los requisitos generales y específicos que han sido previstos en la ley de reforma magisterial y que han sido replicados en la norma técnica que regula dicho concurso, los cuales explicaremos más adelante. Sobre los grupos de inscripción, es importante considerar que estos se encuentran detallados, el perfil que se requiere para cada grupo de inscripción en el anexo 1 de la norma técnica. También es importante que los postulantes consideren la tabla de especialidades similares que se ha publicado en el portal institucional del MINER. Una vez que han realizado la inscripción al concurso, los postulantes pueden tener la posibilidad de retirarse del concurso, siempre y cuando realicen este retiro, esta anulación de la inscripción a través del aplicativo en el plazo establecido en el cronograma. Posterior a ello, si el postulante desea renunciar a su participación, podrá efectuarlo a través de la mesa de partes del MINEDU, presentando su carta de renuncia hasta dos días hábiles antes de la fecha de publicación de los resultados finales de la etapa descentralizada. Bien, entonces, habiendo realizado estas actividades previas, lo que corresponde o lo que continúa es la ejecución de la etapa nacional, la cual se da inicio justamente con la publicación de los locales de evaluación para la prueba nacional. Estos locales se realizan en base a la selección de la sede que han realizado en la inscripción al concurso, y esta es publicada en el portal institucional del MINEDU. También se publica la fecha y la hora en la que se llevará a cabo la prueba nacional. Para el presente concurso se ha considerado dos fechas, el 30 de agosto y el 1 de septiembre. El postulante solo podrá rendir en una de estas fechas, que como se ha señalado, será indicada por la dieta en el portal institucional del MINEDU. El postulante deberá presentarse puntualmente en el local de evaluación con su DNI original o su carnet de extranjería original y vigente. El ingreso al local solo es permitido al postulante en el horario establecido. El postulante que se acerca a rendir la prueba nacional deberá considerar las siguientes reglas. No puede ingresar al local de evaluación si porta armas de fuego, arma blanca, objetos puntocortantes, y porta equipos electrónicos como celulares, laptops, tablets, entre otros. Tampoco puede presentar documentos falsos, es decir, no puede presentar un DNI adulterado. No puede ser suplantado por otra persona. No puede ingresar si se encuentra con signos evidentes de estado de ebriedad o bajo efectos de drogas tóxicas. De incumplir estas reglas será retirado del concurso. En la norma técnica, estas disposiciones han sido reguladas como causales de retiro. También es causal de retiro si el postulante no asiste a rendir la prueba nacional en la fecha y hora programada. Sobre la prueba nacional en sí, debemos considerar que esta es elaborada en concordancia con el marco del buen desempeño docente. Por tanto, la prueba nacional es un instrumento de evaluación aplicado a los postulantes, para lo cual se les entrega el cuadernillo que contiene las preguntas de la prueba nacional y una ficha de respuestas, donde podrán marcar la alternativa que corresponda. Para resolver la prueba nacional se les otorga 3 horas y 45 minutos. La prueba nacional tiene dos subpruebas. La primera subprueba está referida a las habilidades generales y consta de 25 preguntas. Y a cada pregunta se le ha asignado un valor de dos puntos. Por tanto, el puntaje máximo que puede obtener el postulante es de 50 puntos. Y no se requiere un puntaje mínimo para superar esta subprueba. La otra subprueba está referida a los conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad. Esta subprueba consta de 50 preguntas y a cada pregunta se le ha asignado un valor de tres puntos. Por tanto, el puntaje máximo que podrá obtener el postulante es de 150 puntos. Y el puntaje mínimo requerido para superar esta subprueba es de 84. Por tanto, para superar la prueba nacional se requiere de dos condiciones. Que el postulante obtenga un mínimo de 84 puntos en la subprueba de conocimientos pedagógicos y que además la suma del puntaje obtenida en ambas pruebas sea 110 puntos. Por tanto, solo los postulantes que superan este puntaje pueden pasar a la siguiente etapa, denominada etapa descentralizada. Por ello, se dice que la etapa nacional se caracteriza por ser clasificatoria. Los postulantes, una vez que han culminado la prueba nacional, podrán llevarse el cuadernillo. Asimismo, se procede a calificar la prueba nacional a partir de la lectura de las fichas de respuestas a través de un proceso informatizado y automático. Con posterioridad a ello, se publican los resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIET, por lo que los postulantes, al ingresar a dicho aplicativo, podrán conocer sus resultados. Asimismo, la DIET pone a disposición de los postulantes los cuadernillos de la prueba nacional con las claves de las respuestas antes de la fecha establecida para la presentación de reclamos. Por tanto, los postulantes que no estén conforme con sus resultados podrán presentar su reclamo. Es importante precisar que el reclamo solo es respecto del puntaje obtenido o de la lectura de fichas de respuesta, más no sobre la formulación de las preguntas o de las respuestas correctas. Los reclamos se presentan mediante el aplicativo dispuesto por la DIET y se responde por el mismo mail. De ser procedente al reclamo, se actualiza el puntaje obtenido por el postulante en la prueba nacional y se procede a la publicación de los resultados finales en el portal institucional del MINE. Con lo cual, se concluye la etapa nacional. Y lo que corresponde ahora es dar inicio a la etapa descentralizada. No obstante, antes de pasar a la siguiente etapa, es necesario señalar que se realizan actividades previas, como la actualización de la relación preliminar de plazas. Esta actualización de la relación preliminar de plazas puestas a concurso se realiza luego de que las observaciones que se hubieran realizado a la relación preliminar de plazas han sido subsanadas por las UGEL o las DRE a través del NEXUS y luego de haber sido validadas por la DITEN, son remitidas a la DET para su publicación. Es así como la actualización de plazas es publicada en el portal institucional del MINE. Esto permitirá también que los postulantes tengan la posibilidad de realizar una verificación y o actualización de la región UGEL o DRE para ser evaluados y nombrarse. Esta actividad que acabo de mencionar es una actividad voluntaria para el postulante, es decir, no tiene carácter obligatorio, por lo que si no realiza esta actividad, la selección de la región UGEL o DRE para ser evaluado en la etapa descentralizada y nombrarse se mantendrá la que hizo al momento de su inscripción al concurso. Con posterioridad a ello, se procede a la publicación de la relación de postulantes clasificados a la etapa descentralizada y con ello también permitirá que las UGEL y las DRE procedan a la conformación de los comités de evaluación. Los comités de evaluación, como hemos señalado anteriormente, son también actores principales durante el desarrollo del concurso. Y la función principal de estos comités de evaluación es la de conducir la etapa descentralizada, aplicando los instrumentos de evaluación y verificando el cumplimiento de los requisitos generales para que los postulantes ingresen a la carrera pública magisterial. ¿Pero qué son estos comités de evaluación? Los comités de evaluación son órganos de carácter temporal que gozan de autonomía en sus decisiones y sus funciones son indelegables. Estos comités de evaluación son constituidos mediante resolución directoral emitidas por el titular de la UGEL o de la DRE. ¿Cuántos comités podrán conformar la UGEL o la DRE? La cantidad está determinada por la DRE y es publicada al momento de establecerse la clasificación de los postulantes a la etapa descentralizada. Ahí se precisa la cantidad de los comités de evaluación, así como el número de comité que se le asigna a cada postulante para ser evaluado. El tipo de comité de evaluación que los postulantes puedan, que perdón, que la UGEL o DRE conforma, ya sea por institución educativa o por UGEL, lo determina la misma UGEL. ¿Y cuáles son los requisitos para ser integrantes del comité de evaluación? Pertenecer a la carrera pública magisterial, tener el perfil del puesto establecido por el reglamento de la ley de reforma magisterial y la norma técnica. Además, estos integrantes no pueden tener impedimentos o causales de abstención para ser integrantes de los comités de evaluación. Por tal motivo, de manera previa a la emisión de la resolución que conforma los comités, deberán suscribir una declaración jurada. Esta declaración jurada también ha sido considerada como parte de la norma técnica. En los anexos podrán encontrar un modelo de declaración jurada. Y aquí sí es importante destacar la labor que puedan realizar los integrantes de las oficinas de asesoría jurídica, que son quienes van a proyectar las resoluciones de conformación de los comités de evaluación y son los que deben asegurarse que estos integrantes pues no estén inmersos en ninguna causal de abstención. Y como se ha indicado, esto se podrá garantizar de alguna manera cuando estos integrantes suscriban la declaración jurada. ¿Quiénes integran los comités de evaluación? Los comités de evaluación por instituciones educativas está integrada por el director de la institución educativa designado o encargado, quien lo preside es el primer integrante, el segundo integrante es el director o es el subdirector o en su defecto el profesor nombrado del mismo nivel y modalidad que el evaluado, y el tercer integrante es el profesor del mismo nivel o modalidad que el evaluado. Los integrantes del comité de evaluación de UGEL son los siguientes. El primer integrante es el jefe de gestión pedagógica o su representante, o el especialista en educación del mismo nivel y modalidad que el evaluado. El segundo integrante es el especialista en educación del mismo nivel y modalidad que el evaluado, y el tercer integrante es el profesor nombrado del mismo modalidad y nivel que el evaluado. Entonces, una vez que la resolución directoral que conforma los comités que designa a sus integrantes ha sido ya emitida, los integrantes asumen la responsabilidad de sus decisiones en el ejercicio de sus funciones. Por lo mismo, no pueden renunciar a su cargo como integrantes del comité de evaluación. Sin embargo, existen situaciones que podrían sobrevenir a la conformación de estos comités y que podrían implicar que los integrantes titulares del comité de evaluación sean reemplazados. Pero los motivos para el reemplazo no son cualquiera, sino son los que se han establecido en la norma técnica. Uno de estos motivos son las causales de abstención establecidas en la norma técnica. ¿Y cuáles son estas causales? Quienes clasifiquen a la etapa descentralizada. Quienes tengan sanciones administrativas disciplinarias vigentes o se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Quienes se encuentren cumpliendo medidas preventivas o de retiro o se encuentren con licencias o vacaciones durante la etapa descentralizada del concurso. Quienes han sido condenados por delitos de terrorismo, apología al terrorismo y otros establecidos en la ley 29.988 y la ley 30.901. También están impedidos quienes han sido condenados por delitos dolosos diferentes a los que se ha señalado anteriormente y también quienes sean convivientes, cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Otra de las razones por las cuales un integrante titular puede ser reemplazado es las causales o son las causales que se han establecido en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444. Otra de las razones por las cuales un integrante titular puede ser reemplazado es la pérdida de la titularidad del cargo. También la reasignación o la ausencia por fallecimiento. Entonces, si estas causales sobrevienen a la conformación del comité, se tendrá que reconformar con un integrante que reemplace al miembro titular. Este integrante que reemplace deberá tener en principio un perfil similar al cargo del integrante titular, para lo cual no se requiere autorización de la DIED. Sin perjuicio de ello, en la norma técnica, específicamente en el anexo 2, se ha indicado los cargos con los que se puede reemplazar al integrante titular. Y esta es otra diferencia con la norma técnica anterior del concurso público 2022, pues en la norma técnica no se señalaba expresamente los cargos similares con los que se podía reemplazar a un integrante del comité de evaluación. Pero puede darse el caso también que la UGEL o no cuente, la UGEL o la ADRE no cuente con el perfil que se requiere para que el integrante titular sea reemplazado. Y en ese supuesto, al tratarse de una conformación diferente a la establecida en el reglamento de la ley de la reforma y de la norma técnica, sí se requiere de autorización de la DIED. Sin embargo, a fin de agilizar las autorizaciones, estas ya se encuentran otorgadas en la presente norma técnica, en el mismo anexo 2, de tal modo que no será necesario solicitar la autorización de la DIED mediante un documento escrito, como se hacía en el concurso anterior. Esta es otra diferencia en relación con la norma técnica anterior. Sin embargo, si se hubieran agotado las opciones señaladas en la norma técnica, solo en ese supuesto se deberá solicitar la autorización justificando su pedido. La SUGELO-LADRE deben fundamentar las resoluciones de reconformación a fin de evitar posibles nulidades de estos actos o que los postulantes cuestionen la competencia de estos. Por ello es importante que los asesores jurídicos que hoy nos acompañan al momento de emitir las resoluciones, pues tomen en consideración los modelos de resolución, de conformación y reconformación que han sido publicados como anexos de la norma técnica. Estos modelos les servirán de guía porque en ellos se han considerado aquellos aspectos mínimos que deben de contener estas resoluciones. Y si bien estas resoluciones son referenciales, se deben de considerar, ya que como se reitera, contienen los aspectos mínimos para motivar, para motivar las resoluciones de reconformación y evitar, pues, posibles nulidades. Entonces, habiéndose ya conformado los comités de evaluación hacia finales del mes de septiembre e inicios del mes de octubre del 2024, lo que procede es implementar la etapa descentralizada. La etapa descentralizada da inicio con la aplicación de los instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación son aplicados por los comités de evaluación. Los comités de evaluación aplican los siguientes instrumentos, ya que para evaluar las competencias pedagógicas y la trayectoria profesional de aquellos postulantes que han superado la prueba nacional, se requiere aplicar instrumentos de evaluación para cada una de estas dimensiones. Las competencias pedagógicas son evaluadas a través de dos instrumentos, las rúbricas de observación de facilitación de actividades de aprendizaje y la entrevista. Las rúbricas de observación de facilitación de actividades de aprendizaje requiere de la obtención de un puntaje mínimo, el cual es de 30 puntos. La entrevista tiene un puntaje máximo de 10 puntos, pero no requiere de un puntaje mínimo. Para valorar la trayectoria profesional, se aplica el instrumento de evaluación denominado Matriz de Evaloración de la Trayectoria Profesional, la cual consta de tres rubros, formación académica y profesional, reconocimientos y la experiencia laboral obtenida por el postulante. Después de haber aplicado dichos instrumentos, el comité de evaluación sesiona para calificar los instrumentos de manera conjunta. Por lo mismo, las fichas de entrevista, así como las fichas de aplicación de rúbricas de observación, deben estar debidamente suscritas por los tres integrantes del comité de evaluación, más aún porque estos documentos forman parte del expediente de evaluación y estos pueden ser solicitados por los postulantes. Por lo mismo, el comité de evaluación será capacitado en su oportunidad. Además, contará con un instructivo que le permitirá aplicar dichos instrumentos conforme a las disposiciones de la norma técnica. Es importante resaltar que los integrantes del comité son responsables de las decisiones que adopten en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el postulante en la etapa descentralizada deberá registrar el formulario de cumplimiento de requisitos generales y de la trayectoria profesional a través del aplicativo dispuesto por la DIEP. A diferencia de la norma técnica anterior, se ha señalado expresamente que esta actividad es obligatoria para los postulantes. ¿Y qué registra el postulante en dicho formulario? Va a consignar sus datos generales, el cumplimiento de los requisitos generales del concurso, la información de la trayectoria profesional, es decir, la formación académica y profesional obtenida, los reconocimientos alcanzados y la experiencia laboral obtenida. Además, señalará si es una persona con discapacidad o si es un licenciado de las Fuerzas Armadas o si es un deportista calificado de alto nivel que le permita recibir las bonificaciones de ley. Por tanto, este formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo que los postulantes son responsables de los errores u omisiones señaladas en este formulario. Este formulario puede ser editado dentro del plazo establecido en el cronograma, de tal modo que tendrá la opción de corregir los errores que pudiera haber cometido en el primer registro y será este último formulario el que presente ante el comité conjuntamente con los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos generales y la trayectoria profesional y en los casos que corresponda el documento que acredite el derecho a recibir las bonificaciones de ley. Como se puede advertir, el comité de evaluación no solo aplica los instrumentos de evaluación, sino también verifica el cumplimiento de los requisitos generales. ¿Y cuáles son estos requisitos generales que el postulante debe cumplir? Pues el título de profesor o del licenciado en educación, el cual debe ser emitido hasta la fecha de inicio del proceso de inscripción e inscrito en la SUNEDU o en la DRE, según corresponda. En el caso de los títulos extranjeros, deben ser revalidados por las universidades autorizadas para tal efecto. ¿Y cómo acredita este requisito el postulante con la presentación de la copia simple del título de profesor o del licenciado en educación? ¿Cuál es el otro requisito que presenta o que debe cumplir el postulante? Es el cumplimiento del perfil según el grupo de inscripción que se ha establecido en el anexo 1 de la norma técnica. La documentación también debe ser presentada en copia simple. Otro requisito general que debe cumplir el postulante es gozar de buena salud física y mental. Este requisito se acredita mediante una declaración jurada. La declaración jurada también está puesta a disposición de los postulantes como anexo en la norma técnica. Otro requisito que debe cumplir es no haber sido condenado por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, corrupción de funcionarios, entre otros establecidos en la ley 29.988 y la ley 30.901. Otro de los requisitos es no haber sido condenado por delitos dolosos diferentes a los señalados anteriormente. Este requisito también es acreditado en la etapa descentralizada ante el comité con la presentación de una declaración jurada. Y finalmente, el otro requisito que debe cumplir el postulante es no haber sido sancionado y o no registrar sanciones administrativas disciplinarias en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. y al igual que los requisitos anteriores, también son acreditados mediante declaración jurada. El comité de evaluación también deberá verificar que el postulante no está incurso en una causal de retiro por tener la condición de procesado, denunciado o haber sido detenido en flagrancia por la comisión de los delitos establecidos en la ley 29.988. Esta información estará disponible para el comité de evaluación a través del aplicativo dispuesto por la DIER. Esta información es cargada por la DIER en atención a la información remitida por la OTEPA. Bien, entonces, culminada la aplicación de los instrumentos de evaluación y de la verificación de los documentos que acreditan la información registrada en el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional, el comité de evaluación procede a registrar los resultados de la etapa descentralizada a través del aplicativo dispuesto por la DIER en el portal institucional del Minedu. Esto les permitirá efectuar con posterioridad la publicación de los resultados preliminares de la etapa descentralizada a través del aplicativo dispuesto por la DIER. De tal modo que el postulante podrá acceder a sus resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIER a fin de verificar si se encuentra conforme o no con los mismos y de ser el caso dentro del plazo establecido el postulante puede presentar su reclamo ante el comité de evaluación para lo cual el postulante puede solicitar al comité de evaluación de manera virtual o física copia de los documentos que formen parte de su evaluación correspondiente a la etapa descentralizada entre la publicación de los resultados preliminares de un día hábil antes del término del plazo para la presentación de reclamos este pedido deberá ser atendido por el comité de evaluación en cumplimiento de sus funciones es necesario señalar que la falta de la recepción de los documentos no es impedimento para que el postulante presente su reclamo es importante indicar que el comité de evaluación es el órgano competente para la resolución de los reclamos contra los resultados preliminares de la etapa descentralizada por lo que la DIET no es una instancia competente para resolver estos reclamos en consecuencia será el comité de evaluación quien deberá de resolver el reclamo por escrito y de manera motivada es decir deberá indicar claramente las razones por las cuales el reclamo presentado por el postulante procede o no debiéndole notificar la respuesta dentro del plazo establecido en el cronograma además si es necesario el comité de evaluación podrá solicitar apoyo a las oficinas de asesoría jurídica de la SUGEL sobre los aspectos legales que requieren orientación más no sobre la calificación de los instrumentos de evaluación a fin de brindar una respuesta que garantice el debido procedimiento en el concurso esto es otra diferencia con lo establecido en la norma técnica anterior para el concurso 2022 pues de manera expresa para efectos de este concurso se está señalando que las oficinas de asesoría jurídica de la SUGEL o la DRE brindarán el apoyo que corresponde a los comités de evaluación en aquellos aspectos referidos a cuestiones jurídicas solamente respecto de esos temas más no sobre la calificación de los instrumentos de evaluación que han sido aplicados por el comité de evaluación por tanto se sugiere que de ser el caso y los comités soliciten una opinión a las oficinas de asesoría jurídica consideren el plazo que se ha establecido en los cronogramas en el cronograma de actividades para la resolución de estos reclamos el oficio que resuelve el reclamo no es materia de impugnación ya que este oficio no pone fin a la instancia y por lo mismo no causa indefensión al postulante ya que el postulante podrá tener la opción de impugnar los resultados finales de la etapa descentralizada por lo mismo este acto no impide la el desarrollo de las siguientes actividades y esta también es otra clara diferencia en relación con la norma técnica anterior ya que se ha señalado expresamente que el oficio que resuelve el reclamo no es impugnable si los reclamos son fundados el comité de evaluación modifica la calificación y los resultados y los resultados en el aplicativo dispuesto por la dieta también genera el acta correspondiente en el aplicativo el cual debe suscribirse por todos los integrantes del comité con posterioridad a ello la diet publica los resultados finales de la etapa descentralizada en el portal institucional del minedo y estos resultados de la etapa descentralizada como hemos mencionado hace poco si son materia de impugnación ya sea a través de un recurso de reconsideración o de un recurso de apelación estos recursos son resueltos por la UGEL o la DRE más no son resueltos por la dirección de evaluación docente ya que como se menciona el minedo no es una instancia administrativa es importante tener presente que las disposiciones establecidas en el texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo general se aplica supletoriamente cuando corresponda para efectos de las cuestiones administrativas que se presenten durante el desarrollo del concurso es así que con la publicación de los resultados finales de la etapa descentralizada esta etapa se concluye y como hemos podido advertir hasta ahora las etapas que conforman el concurso es decir la etapa nacional y la etapa descentralizada están conformadas por varias actividades y estas actividades se realizan dentro de un plazo establecido en el cronograma de actividades y cada actividad y cada actividad una vez realizada implica que se prosiga con la siguiente por tanto no es posible retroceder con la realización de las actividades anteriores por ello se dice que las actividades del concurso son preclusivas no se pueden retroceder asimismo otra característica del concurso es la temporalidad es decir que tiene una fecha de inicio que como habíamos señalado esta fecha de inicio es con la convocatoria al concurso y también tienen una fecha de fin que es con la emisión de las resoluciones de nombramiento por tanto los resultados que se obtienen en el concurso de ingreso 2024 son las que son las que son válidas únicamente para efectos de este concurso y una vez concluidas estos resultados son cancelatorios secesión no podrán ser válidas para los siguientes concursos que se convoquen bien entonces habiendo finalizada la etapa descentralizada lo que prosigue es la realización de la actividad de determinación de ganadores sin embargo previo a la determinación de ganadores existen algunas actividades que deben ser realizadas como la publicación consolidada de plazas puestas a concurso que se realiza a través del portal institucional del Minedo con la publicación de las plazas consolidadas puestas a concurso el postulante tendrá la posibilidad de realizar la verificación y actualización de la región UGELODRE para ser nombrado esta segunda actualización también es voluntaria para el postulante si el postulante no realiza esta actividad la actualización que hubiera realizado anteriormente previo a la etapa descentralizada es la que se mantiene y si no se hubiera realizado esta entonces se mantiene la selección de la región UGELODRE para nombrarse que hubiera realizado el postulante en el procedimiento de inscripción con posterioridad a ello la DIET procede a la publicación de los cuadros de mérito para la determinación de los cuadros de mérito la DIET utiliza algunos criterios de prelación que están establecidos en la norma técnica siendo el primer criterio el puntaje final del concurso para determinar el puntaje final primero debemos explicar cómo se obtiene el puntaje total el puntaje total se obtiene de la suma entre el puntaje obtenido en la prueba nacional y el puntaje de la etapa descentralizada cabe recordar que en la etapa descentralizada se ha aplicado el instrumento de evaluación denominado matriz de valoración de la trayectoria profesional y al puntaje obtenido en la matriz se le debe sumar la bonificación que pudieran obtener algunos postulantes que acrediten ser deportistas calificados de alto nivel es así como se obtiene el puntaje total al puntaje total se le suma las bonificaciones de ley por ser personas con discapacidad o de licenciados de fuerzas armadas con lo cual da como resultado el puntaje final también se ha precisado que la en la norma técnica que en caso de existir empates luego de aplicar esta lista de criterios la DIET puede establecer criterios adicionales es así que una vez que se ha determinado el cuadro de méritos este es publicado en el portal institucional del MINEDU en el cual también se detalla la región la UGEL o la DRE de acuerdo al grupo de inscripción el puntaje final y el cumplimiento del requisito específico referido a las plazas de educación intercultural bilingüe entonces con la publicación de los cuadros de mérito la SUGEL y la DRE proceden a la conformación de los comités de adjudicación como habíamos señalado al inicio de esta presentación los comités de adjudicación también son actores importantes para también son actores importantes durante el desarrollo del concurso y estos comités de adjudicación son conformados mediante resoluciones directorales emitidas por el titular de la UGEL o de la DRE a continuación veremos quiénes son los integrantes de los comités de adjudicación a nivel de UGEL o de la DRE los integrantes titulares en el caso de la UGEL son los siguientes el jefe del área de gestión institucional quien lo preside el segundo integrante es el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces y el tercer integrante es el especialista en escalafón o el que haga sus veces estos integrantes titulares al igual que los integrantes del comité de evaluación también suscriben una declaración jurada en la que dejan constancia que no se encuentran inmersos en ninguna causal de abstención las causales de abstención que les son aplicadas a los integrantes del comité de evaluación también les son aplicadas a los integrantes del comité de adjudicación por tanto si con posterioridad a la conformación del comité de adjudicación se presentaran alguna de estas causales podrán ser reemplazados por sus integrantes alternos ¿quiénes son los integrantes alternos? tenemos al jefe del área de gestión pedagógica o al especialista en educación quien lo preside es el primer integrante alterno el segundo integrante alterno es el jefe de la oficina de administración y el tercer integrante alterno es el especialista en nexus o el que haga sus veces o el especialista en recursos humanos en el caso del comité de adjudicación del ADRE los integrantes titulares son los siguientes el director de gestión institucional quien lo preside el segundo integrante es el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces y el tercer integrante es el especialista en escalafón o el que haga sus veces los integrantes alternos serán el director de gestión pedagógica o el especialista en educación quien lo preside el jefe de la oficina de administración y el otro integrante alterno es el especialista en nexus o el que haga sus veces o el especialista en recursos humanos entonces habiendo ya conocido quienes son los integrantes de los comités de adjudicación es necesario señalar que los integrantes titulares deben presentarse los tres integrantes al acto público de adjudicación por lo mismo no pueden renunciar a su cargo como integrante del comité de adjudicación cabe recordar la principal función del comité de adjudicación es adjudicar en el acto público las plazas vacantes en estricto orden de mérito considerando el interés del postulante y el cumplimiento de los requisitos específicos en los casos que corresponden y cuáles son estos requisitos específicos los requisitos específicos a diferencia de los requisitos generales se aplica sólo a algunos postulantes según el tipo de plaza a la que postula como por ejemplo las plazas instituciones educativas del área curricular de educación religiosa para efectos de este tipo de plazas el postulante deberá acreditar la presentación de la carta propuesta del obispo o del director de la oficina nacional diocesana de educación católica o de la oficina diocesana de educación católica o la oficina diocesana de educación católica castrense si se trata de plazas instituciones educativas públicas de gestión directa gestionada por otros sectores o instituciones del estado como fuerzas armadas municipalidades u otras o si se trata de instituciones de gestión privada por convenio o de una IE de gestión privada fiscalizada el postulante deberá presentar copia simple de la carta propuesta del gestor de la IE o de la empresa si se trata de una IE de gestión privada fiscalizada para el caso de las plazas de instituciones educativas de educación intercultural bilingüe que requieren certificación es decir cuando el postulante no se encuentra inscrito en la RN de BLO pero tiene interés en adjudicarse en una plaza de instituciones educativas de intercultural bilingüe deberá presentar copia simple del título de profesor o de licenciado en educación E y B además de la constancia que acredite el dominio de la lengua originaria de los estudiantes de la institución educativa a la que postula emitida por la institución de formación docente que corresponde para el caso de las plazas del área curricular de educación para el trabajo deberá presentar copia simple del documento que acredita la especialidad técnica de su interés señalado en el anexo 1 de la norma técnica bien entonces habiendo ya señalado los requisitos los requisitos específicos que son los que van a ser revisados por el comité de adjudicación en el acto público procederemos a explicar en qué consiste este acto público los actos públicos las fechas en las que estos se deberán llevar a cabo deberán ser determinados por cada una de las de las UGEL mediante la resolución correspondiente en esta resolución deberán precisar el lugar la hora las fechas y estas resoluciones deberán ser remitidas a la dirección de evaluación docente de tal modo que la dirección de evaluación docente también a fin de garantizar la transparencia en el acto público podrá designar a un veedor el cual tendrá una acreditación que le permitirá identificarse ante dichas instancias su participación es deseable pero no es obligatoria por lo que no impide la realización del acto público de no contarse con un veedor por su parte la UGEL puede solicitar la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito del órgano de Convisaciones Gremiales del COPARE u otras autoridades locales de la sociedad civil entonces habiéndose ya realizado todas estas actividades previas y habiéndose fijado las fechas exactas en las que se realizará los actos públicos a cargo de la UGEL procederemos a mencionar cuáles son estos tres actos públicos que se han previsto en la norma técnica y el orden que en la que tienen que ejecutarse el acto público de adjudicación en la UGEL se lleva a cabo a través de tres actos públicos el primero está referido a las plazas de instituciones educativas públicas de gestión directa y privada así como las fiscalizadas y las de educación religiosa el segundo acto público son para las plazas referidas a instituciones educativas de educación intercultural bilingüe y el tercer acto público está referido a las plazas que no requieren de estas de la acreditación de los requisitos anteriores cuando el acto público se desarrolle estos son presenciales se caracterizan por ser presenciales el postulante que se apersone al lugar fecha y hora indicada deberá hacerlo portando su DNI original o su carnet de extranjería original y vigente y si el postulante no puede hacerlo personalmente designa a un representante mediante una carta poder simple la misma que deberá ser portada por el representante además de su DNI original o el carnet de extranjería original y vigente y la copia del documento de identidad de quien representa durante el acto público el comité de adjudicación de ser el caso podrá retirar del concurso a los postulantes que se presenten en evidente estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas tóxicas realicen disturbios se presenten con armas de fuego arma blanca u objetos punzocortantes o realicen actos de suplantación de darse estos supuestos el comité de adjudicación podrá retirar a estos postulantes y deberá redactar un acta donde deje constancia de estos hechos una vez iniciado el acto público el comité de adjudicación llama en orden de mérito a los postulantes quienes de ser el caso presentarán el documento que acredita el requisito específico según el tipo de plaza al que postula tal como lo hemos señalado anteriormente entonces una vez que el comité de adjudicación ha verificado dicho documento y que el postulante elige la plaza de su interés el comité le adjudica la plaza emitiendo el acta de adjudicación a través del aplicativo dispuesto por la 10 el cual es impreso y verificado por el postulante de estar conforme el postulante suscribe el acta de adjudicación y este es remitido a su correo electrónico de no estar conforme se realizan las correcciones que correspondan en ese momento de tal modo que el acta de adjudicación es subsanado y se vuelve a imprimir para que se proceda a la suscripción y envío correspondiente entonces concluido el primer acto público en la UGEL es decir para las plazas de IE instituciones públicas de gestión directa y gestión privada se procede con el siguiente acto público para las plazas de PIB que requieren certificación y concluido este acto se lleva a cabo el acto público para las plazas que no requieren los requisitos anteriormente mencionados quienes pueden participar en los siguientes en el segundo o tercer acto público aquellos postulantes que no hubieran acreditado el requisito específico o que nos hubieran presentado o que habiéndose presentado no se adjudican una plaza una vez concluido el acto público a nivel de UGEL se procede a la publicación de la relación de ganadores que para el caso de el acto público a nivel de UGEL es el 14 de enero del 2025 con posterioridad a el acto público en la UGEL se procede a a la publicación de la relación consolidada de plazas vacantes para la adjudicación por acto público en la EDRE a través del portal institucional del MINED la DIA determina los cuadros de mérito a nivel regional para el acto público a cargo de la ADRE considerando los criterios de prelación que anteriormente hemos mencionado como es el puntaje final obtenido respecto de quienes de los siguientes postulantes los que desean nombrarse en plazas que dependen directamente de la ADRE que no lograron adjudicarse en el acto público en la UGEL los que no se presentaron al acto público de adjudicación de plazas de la UGEL o que estando presentes no se adjudicaron una plaza de interés dentro del plazo establecido en el cronograma o los que no acreditaron el cumplimiento de requisitos específicos en el acto público a cargo de la UGEL dicho cuadro de mérito entonces es publicado por la DIET en el portal institucional del MINED el acto público en la ADRE sigue el mismo procedimiento y las mismas reglas que el acto público en la UGEL es decir se conforma el comité de adjudicación quien será el encargado de llevar a cabo cada uno de los actos públicos también se deberán realizar tres actos públicos según el tipo de plaza en el mismo orden establecido en la norma técnica es importante reiterar que el orden en el que se ha establecido en la norma técnica para la realización de cada uno de estos actos públicos debe ser respetado en estricto es decir las fechas que establezca la ADRE a través de la resolución correspondiente deberá efectuarse respetando el orden en el que debe realizarse cada uno de estos actos públicos entonces en el acto público en la ADRE también se llevará a cabo un acto público para las IES públicas de gestión directa y privada y fiscalizadas así como del área curricular de educación religiosa culminado este acto se procede al acto público para las plazas de E y B que requieren certificación culminado este acto se realiza el que corresponde a las plazas que no requieren de acreditación de los requisitos anteriores como se ha mencionado las mismas reglas son aplicadas también a los a los postulantes también de ser el caso se designará un vedor la ADRE también podrá solicitar la participación de alguna de las entidades gubernamentales culminado los tres actos públicos se procede a la publicación de la relación de ganadores que para efectos de este concurso sería el 21 de enero del 2025 habiéndose culminado entonces estos actos públicos a nivel de UGEL y DRE procede lo que procede es la realización del acto público excepcional en la DRE para lo cual previamente se publica la relación de plazas consolidadas vacantes para la adjudicación por acto público excepcional en la DRE esta publicación se realiza a través del portal institucional del minedo dentro del plazo establecido en el cronograma la citada relación también debe ser difundida por la SUGEL y DRE a través de sus portales institucionales locales y otros medios de comunicación masiva a su alcance las plazas que hayan quedado vacantes como consecuencias de la adjudicación por acto público en la DRE por acto público excepcional a cargo de la DRE con posterioridad a ello los postulantes podrán realizar una última verificación y actualización de la región a la que postula para ser nombrado por acto público excepcional en la DRE dentro del plazo establecido en el cronograma en el caso que el postulante no actualice la región para ser nombrado dentro del plazo establecido en el cronograma se considera la actualización previa que se ha realizado para la determinación de ganadores y si no se realizó en esa oportunidad pues se mantiene las que hubiera realizado anteriormente a partir de ello se realiza la determinación y publicación de cuadros de mérito para la adjudicación por acto público excepcional en la DRE la DRE es quien determina este cuadro de mérito a nivel regional para el acto público excepcional a cargo de la DRE considerando nuevamente los criterios de prelación establecidos en la norma técnica estos cuadros de mérito son publicados en el portal institucional del Minedu detallando el grupo de inscripción seleccionado por el detallando la región de acuerdo con el grupo de inscripción seleccionado por el postulante el puntaje final y el cumplimiento de requisitos específicos para adjudicar plazas en EIB que si cuentan con RN de blog con la inscripción en este registro entonces una vez realizado todos estos actos previos se lleva a cabo la adjudicación por acto público excepcional en la DRE en este acto público excepcional también se realizan tres actos públicos según el tipo de plaza en el mismo orden primero para las plazas en instituciones educativas públicas de gestión directa y privada y fiscalizadas el segundo para plazas en EIB que requieren certificación y el tercero para plazas que no requieren la acreditación de los requisitos anteriores culminados estos tres actos se procede a la publicación de la relación de ganadores el 27 de enero del 2025 entonces habiéndose ya realizado la la adjudicación por acto público habiéndose ya emitido las actas de adjudicación a los postulantes que han seleccionado sus plazas previo cumplimiento de requisitos específicos lo que procede es que estos postulantes acrediten los requisitos generales y específicos ante el comité de adjudicación es otro momento en el cual previo a la emisión de resoluciones de nombramiento los postulantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos pero esta vez no sólo presentarán copias simples sino presentarán en algunos casos documentos originales o incluso copias legalizadas o fedateadas según se establecido en la norma técnica estos documentos serán revisados por el comité de adjudicación y si el comité de adjudicación determina que cumplen con estos requisitos generales y específicos se les podrá emitir su resolución de nombramiento también estos comités de adjudicación verificarán que los postulantes no mantienen vínculo con otra entidad del estado bajo un régimen diferente a la ley de reforma magisterial también verificarán si tienen la condición de denunciado procesado o han sido detenidos en flagrancia respecto de los delitos establecidos en la ley 29.988 esta información es proporcionada por la dieta en base a la información que la UTEPA le remitirá de comprobarse esta situación el comité de adjudicación retirará del concurso a estos postulantes finalmente una vez que los expedientes han sido remitidos a la SUGEL o DRE procederán a emitirse las resoluciones de nombramiento las cuales serán efectivas a partir del primero de marzo del 2025 con lo cual se concluye el concurso público de ingreso sin embargo a fin de resguardar la el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que el que el docente ha presentado durante el desarrollo del concurso la DRE o la UGEL de ser el caso con posterioridad a la emisión de las resoluciones de nombramiento podrán efectuar la fiscalización posterior a esta documentación con la finalidad de verificar si estos documentos son auténticos si no lo fuera es decir si el postulante durante el desarrollo del concurso hubiera presentado algún documento falso la resolución de nombramiento será declarada nula sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda ello con la finalidad de garantizar que el profesional que ha ingresado a la carrera pública magisterial es el profesional idóneo o o